DJ Ryan Miles Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se afecó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño Buenos Aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha, llora y te vas a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le quieran Ruido de botellín, de champán, de la copa al brindar Pero solo escucho cómo late Mi corazón cuando vea su cuerpo a escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que lo traten Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Quédate, que la noche sin ti duele Gracias por ver el video.